El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Hoy vamos a intentar comprenderlo mejor a través de los conocimientos de aquellos expertos, nacionales e internacionales, que con sus investigaciones y reflexiones están conformando la vanguardia científica. Porque la edad no implica envejecer, solo crecer, acompáñenos en nuestras conversaciones. Señor de Grey, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salamanca, un placer tenerle aquí en estas conversaciones de Salamanca. Lo primero que le quiero preguntar es, como científico, ¿cómo se definiría usted? Pues yo creo que soy un pionero. Hay gente que me llama visionario, pero yo soy solamente investigador médico. Me interesa ayudar a la gente a seguir estando sana hasta llegar a una edad avanzada, y creo que estamos cerca de conseguirlo de forma bastante buena. ¿Qué es para usted el envejecimiento? Porque muchos consideramos el envejecimiento como algo natural del ser humano. Sí que es un fenómeno natural, pero también lo es la tuberculosis. Es polémico que no podamos hacer algo al respecto. Toda la medicina, toda la tecnología, es el resultado del esfuerzo de la humanidad para contrarrestar cosas que son naturales, para que nuestras vidas sean mejores. Usted asegura que pronto seremos capaces de vivir hasta 150 años, y que después podría no haber límites, que un ser humano podría llegar a vivir mil años. Sí, es así. Si podemos controlar de forma totalmente médica el envejecimiento, no habrá límites sobre cuánto podemos vivir. Es por propia definición. Porque la definición del envejecimiento significa que tenemos un aumento del riesgo de muerte. Pero también tenemos que recordar que el aumento de la longevidad también es un efecto secundario de mantenerse sano. La salud es lo más importante. Si como resultado vivimos más, pues estupendo, pero no estamos trabajando en aumentar ese respecto, sino en estar más sanos. Empecé a trabajar en esta área cuando descubrí que casi nadie estaba trabajando en ello. Que casi todo el mundo, incluso los biólogos, habían desistido de estudiar el envejecimiento. Decían que ampliar la longevidad era demasiado difícil, o que ni siquiera era interesante, y a mí eso me aterrorizaba. Yo creo que es esencial que podamos trabajar en ese aspecto, porque el envejecimiento causa más sufrimiento que cualquier cosa que experimentamos en la vida. Hace no demasiados años usted era muy criticado por la comunidad científica. Sin embargo, ahora por fin empiezan a tenerle en cuenta muy seriamente. Pero yo quiero preguntarle en qué evidencias científicas se basan sus investigaciones. Cuando empecé a hablar de estos temas, se me criticó mucho. Me criticaron compañeros que no entendían lo que decía. Porque para crear ese plan que yo he estado creando, tuve que compilar mucha investigación que había hecho gente en otras áreas de la biología. Y quienes habían estudiado la biología del envejecimiento no conocían este trabajo. Así que me llevó varios años que mis colegas supiesen entender que lo que yo estaba diciendo tenía todo el sentido. Es normal en la ciencia y en la tecnología que las ideas nuevas se critiquen y no se entiendan bien al principio. Pero tienes razón cuando dices que en este momento los conceptos que yo ya dije hace 10 o 15 años ya se han aceptado y ahora son parte de la cultura general. Te quiero preguntar también por qué plazos maneja usted a la hora de conseguir los primeros resultados. Y sobre todo, ¿cómo sería ese proceso de rejuvenecimiento de nuestro cuerpo para poder llegar hasta esos 150 años, por ejemplo? Pues, los plazos para cualquier ingeniería pionera siempre son especulativos. La gente que está trabajando en este tema, en este caso yo mismo, no podemos decir con seguridad cuánto vamos a tardar. Pero tenemos un 50% de probabilidades de desarrollar estas tecnologías en los próximos 20 años más o menos. Lo único que podría frenarnos, aparte de descubrir nuevos problemas que no conocemos todavía, es la financiación. Esta investigación es muy cara y no hay apoyo financiero en ningún sitio del mundo, ni de la industria, ni del gobierno, de nadie. Podríamos avanzar incluso 10 años más rápido si tuviéramos más financiación, pero bueno, aún así podemos ir avanzando. Este rejuvenecimiento beneficiará a gente que tenga 60 o 70 años cuando se descubran estas terapias. La gente mayor podría beneficiarse fácilmente. Y no me voy a quedar en la edad biológica en ese momento, sino que podríamos ir hacia atrás y rejuvenecer biológicamente. Señor De Grey, vamos a hablar de la fundación que usted dirige, la Fundación SENS, una fundación benéfica de investigación biomédica que lucha contra el envejecimiento. ¿Qué tipo de proyectos están ustedes ahora mismo llevando a cabo en esa fundación? Somos una organización benéfica de investigación médica que se centra en el desarrollo de las tecnologías que reparan los tipos de daños que sufre el cuerpo y que al final acaban por envejecernos. Son daños a nivel celular y molecular que el cuerpo sufre a lo largo de la vida y que al final nos mata. En algunos casos, esos daños se entienden bien y hay colegas de profesión que ya están investigando cómo repararlo, como por ejemplo las terapias con células madre para los daños celulares. Pero hay otros muchos daños que casi nadie está investigando. Por eso se creó SENS Research Foundation. En California tenemos un laboratorio donde hacemos parte de este trabajo y también apoyamos a universidades e institutos para que también puedan hacerlo. ¿El cuerpo humano será capaz de irse regenerando, por lo tanto, gracias a las terapias que ustedes están desarrollando? No exactamente regenerarse. Nosotros somos los que haremos la regeneración. Es como el mantenimiento de un coche o de un avión. Sufre daños por la herrumbre, por poner un ejemplo. Entonces, el mecánico quita el óxido antes de que eso provoque más daños para que el coche siga funcionando incluso 100 años más, aunque estuviera diseñado para durar solo 10 años. Pues eso mismo. Esas terapias de rejuvenecimiento a veces serán mediante inyecciones, otras veces mediante píldoras, otras veces tal vez sean mediante operaciones quirúrgicas. Sí, todo eso. Al principio, yo supongo que, sobre todo, será cirugía para reparar órganos, porque no habremos perfeccionado el resto de técnicas. Pero al final, con el tiempo, también podremos hacerlo con inyecciones, píldoras, etc. Con tecnologías no invasivas. ¿Sirve para el cuerpo y sirve también para el cerebro? ¿No hay riesgos, digamos, de que el ser humano no sea capaz de reciclarse a la velocidad que lo hace su cuerpo? ¿Su cerebro irá a la misma velocidad? El cerebro también tiene que rejuvenecerse al mismo ritmo que el resto del cuerpo. No tendría ningún sentido poder rejuvenecer el cuerpo y el cerebro no. El cerebro está hecho de lo mismo que el cuerpo. Así que usaríamos las mismas tecnologías y las mismas técnicas para reparar el daño celular y el daño en el resto del cuerpo. Hay gente muy crítica con esto de que seamos tan longevos que asegura que podría significar un auténtico problema económico y social para el planeta. Por ejemplo, la superpoblación podría ser un problema si cada vez vivimos más. Cuando la gente critica este trabajo y dice que no deberíamos retrasar el envejecimiento, no están siendo muy coherentes consigo mismos. Por ejemplo, nadie diría que el Alzheimer es bueno. O nadie estaría a favor de que la gente enferme cuando se hace mayor. Simplemente están haciendo caso omiso al hecho de que la longevidad es un efecto inevitable de la salud. Si una persona se mantiene sana, es probable que viva más tiempo. Por lo tanto, queremos anticiparnos a los cambios sociales que se producirán cuando tengamos medicinas que prevengan las enfermedades que sufrimos con la edad. Pero preferiríamos no estar enfermos. Así que tenemos que reestructurar la sociedad para que todo funcione. Señor De Grey, parece claro que la edad es la principal causa de muerte en este mundo. ¿Por qué usted encuentra problemas de financiación para su fundación? ¿Por qué no se dedica una mayor cantidad de dinero? Yo creo que el principal motivo por el que no existe financiación es porque la humanidad ha asumido el envejecimiento. Todo el mundo piensa que envejecer es tan duro, natural e inevitable que alguien como yo nunca podría descubrir la forma de detenerlo y lograr que la gente se mantenga sana. Pero a pesar de que tú quieras algo con todas tus ganas, si es imposible, no tiene sentido invertir dinero en ello. Así que hay que empezar por convencer a la gente de que se puede hacer. Así será más fácil que lo financien. Para mucha gente esto todavía parece ciencia ficción. Así que yo le voy a pedir un ejemplo práctico. Si yo tuviera 100 años y me sometiera a uno de sus procesos de rejuvenecimiento, ¿mi cuerpo qué edad tendrían en ese momento? La forma más fácil de entenderlo es ver los tipos de rejuvenecimiento parcial que están en desarrollo y han sido aceptados. Por ejemplo, la terapia con células madre para reparar las células que se han perdido, que el cuerpo no repone por sí mismo. Estas terapias todavía son experimentales y están empezando a llegar ahora a los hospitales, pero la gente sabe que van a llegar. El Parkinson, por ejemplo, es una de las enfermedades más habituales de la vejez. Forma parte del envejecimiento y está provocado por la pérdida de determinadas células específicas de una parte concreta del cerebro. Hay ensayos clínicos que ya están en curso o que se están planificando para reparar eso con las células. Ese es un tipo de rejuvenecimiento que todo el mundo entiende que nos beneficiaría y se considera un método realista. Como un científico que ahora mismo está triunfando y que ha logrado imponer sus teorías después de muchos años de luchar contra la incredulidad de sus compañeros, le voy a pedir dos consejos. El primero para todos aquellos jóvenes que ahora mismo se estén planteando la posibilidad de dedicarse al mundo de la investigación. Se lo pregunto en un país como este, por ejemplo, donde las inversiones en investigación han caído mucho debido a la crisis económica. ¿Cómo animaría usted a un joven que está pensando en dedicarse a la ciencia a que lo haga? En España se están llevando a cabo proyectos interesantes en este ámbito. Algunos de los investigadores que marcan la diferencia en este ámbito son españoles, han trabajado en España o están trabajando en España. De hecho, España es un líder en este ámbito. En este momento es fácil encontrar laboratorios en los que se pueda realizar una contribución en este aspecto. Pero la mejor manera de saber qué hacer sería hablar con nosotros, escribir a SENS Research Foundation y pedirnos consejo. Pero sí, hay muchas oportunidades. Y le quiero preguntar, le quiero pedir un último consejo para aquellos científicos que estén ahora mismo desarrollando su trabajo, que tengan problemas para encontrar financiación, porque tal vez no pueden ofrecer un producto todavía, sino una idea. Usted ha pasado por esa fase. ¿Qué consejo les daría? La financiación para la investigación científica en la mayoría de los casos se ve influida por los colegas. Es decir, los que reciben el dinero son aquellos a los que recomiendan otros científicos. A medida que pasa el tiempo, estas teorías se van normalizando y será más fácil conseguir el dinero porque te habrán recomendado para conseguir el dinero por ser realista. Que todavía sea tan difícil conseguir financiación es porque es una idea nueva y no está aceptada por todo el mundo. Y una última cuestión. Usted y yo nos movemos en torno a los 45, 50 años. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad real de que repitamos esta entrevista dentro de 50 años para hablar de sus éxitos? Pues sí, espero que podamos. No sabemos cuándo estarán listas estas terapias, pero creo que tenemos probabilidades y espero que podamos repetir esta entrevista. Señor De Grey, es un auténtico placer. Le deseo muchísima suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.